Música Jugarreteando canta, jugarreteando baila Jugarreteando aplaude, aplaude sin parar Jugarreteando canta, jugarreteando baila Jugarreteando aplaude, aplaude sin parar Arriba las manitos, sacude las lomas Abajo agachadito pequeñito quedarás Arriba las manitos, sacude las lomas Abajo agachadito pequeñito quedarás Arriba da un salto y párate en un pie Veamos cuánto aguantas a la una, a las dos y a las tres Arriba da un salto y párate en un pie Veamos cuánto aguantas a la una, a las dos y a las tres Te das la media vuelta y vuelve a tu lugar Ahora vuelta entera, gira, gira sin parar Te das la media vuelta y vuelve a tu lugar Ahora vuelta entera, gira, gira sin parar Jugarreteando canta, jugarreteando baila Jugarreteando aplaude, aplaude, aplaude sin parar Jugarreteando canta, jugarreteando baila Jugarreteando aplaude, aplaude sin parar Camina en punta 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 Jugarreteando canta, jugarreteando baila, jugarreteando aplaude, aplaude sin parar, jugarreteando palmas, jugarreteando aplaude, aplaude sin parar, jugarreteando palmas, jugarreteando aplaude, aplaude sin parar, jugarreteando palmas, jugarreteando palmas, jugarreteando aplaude, aplaude sin parar, jugarreteando palmas, jugarreteando palmas, jugarreteando palmas. Palmas, jugarreteando, aplaude, aplaude sin parar, jugarreteando, canta, jugarreteando, baila, jugarreteando, aplaude, aplaude sin parar, jugarreteando, canta, jugarreteando, baila, jugarreteando, aplaude, aplaude sin parar. Gracias por ver el video.